Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Ahí están mis redes sociales donde me puedes conseguir. Si te gusta este video, suscríbete si te gusta. Vamos a las noticias. Bien, esto es para darle tres noticias que han estado en el tintero en el día de hoy. La primera es sobre la senadora del partido independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, reaccionó al pedido de los policías por el que advierten estarían faltando masivamente este próximo fin de semana, donde se celebrará el día de Halloween. En los pasados días, varias organizaciones que representan a los uniformados han confirmado los rumores de ausencia masivas de los agentes exigiendo que se ponga en vigor la ley 81 sobre el retiro de estos. Sobre esto, Santiago indicó que los policías están recibiendo una cucharada de su propia medicina. Ella dijo esto en Guapa Radio y voy a citar. Ayer, precisamente, el Capitolio estaba repleto. Los salones de audiencia los llenan de policías para que estén listos para macanear, para reprimir, no permiten que los manifestantes no se sienten ni en las escalinatas del lado norte. Esos son los policías que ahora están reclamando. ¡Ay, bendito! Sus condiciones de trabajo, pero macanean. Atropellan y abusan a las personas que estamos en la calle defendiendo lo que es bueno para el país y lo que es bueno para ellos. Y ahí tienen una cucharada de su propia medicina, dijo en entrevista con Guapa Radio. Adicional a eso, el comisionado del negociador de la policía, Antonio López, quien asegura contarán con el personal suficiente para trabajar este fin de semana, indicó que la intención de una ausencia masiva de los agentes se detuvo ayer tras una reunión que se tuvo en la fortaleza con varias organizaciones policíacas, aunque ha sido desmentido por algunas personas. Así que vamos a darle ahora la segunda noticia. Ahí está Valgas Vido. Pues sí, Valgas Vido recibió hoy el buenos días de Rivera Chatz. ¿Y qué dijo Rivera Chatz? Vamos a verlo por aquí. Dice, buenos días, Puerto Rico. Compañero Valgas Vido, dígale a Puerto Rico cuál fue su propuesta específica sobre el plan de ajuste a la deuda más allá de su típica retórica hueca. Dígale a Puerto Rico por qué no radico un informe de minoría como era su deber, que incluyera sus propuestas específicas. Entonces admita cuántas veces ha negociado su voto en el Senado con nuestro gobierno PNP y el PPD a cambio de ayuditas y consideraciones que usted pide. La invitación es abierta para las delegaciones que se opusieron, pero no hicieron ninguna propuesta. Cuando usted quiera, lo debatimos. Ya está bueno de su doble discurso y politiquería, dice Tomás Rivera Chatz en ese estrito. La tercera noticia que le tengo, pues el gobernador Pedro Pierluisi advierte a los policías que hay reglas y procesos si deciden ausentarse. El gobernador apostó a que los acuerdos alcanzados con líderes tremiales de la policía evitarán un ausentismo masivo de agentes de la unión formada este fin de semana de Halloween, al tiempo que advirtió a quienes estén considerando la posibilidad que existen reglas y procesos. Más aún, Pierluisi planteó que el comisionado de la policía, Antonio López, ya había suspendido las licencias de vacaciones y enfermedad para este fin de semana debido a la importancia de una buena prevención policiaca en la celebración del 31 de octubre. Los propios líderes tremiales indicaron que eso no procede en ley y el propio comisionado también lo dijo. Mi expectativa es que la inmensa mayoría de los policías, por no decir todos, van a rendir sus labores en el fin de semana. Siempre va a haber excepciones, dijo Pierluisi en rueda de prensa. Ayer líderes de varios tremios policíacos estuvieron en la fortaleza con el primer ejecutivo y la secretaria de la gobernación, Noelia García Valdales, discutiendo alternativas ante el malestar entre la matrícula por la negativa de la Junta de Control Fiscal a autorizar la implementación de la ley 81 del 2020 como conocida como ley para proveer un retiro digno para los miembros del sistema de rango de la policía, los miembros del negociado del cuerpo de bomberos, los miembros del cuerpo de oficiales de custodia de Puerto Rico. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, verdad? Si se ausentan o no los policías. Estas fueron tres de las noticias que han estado sonando en el día. Déjeme sus comentarios porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video familiar. Bye.